Tania López nos presenta el segmento especial Carnaval Mazateco, gracias a Salón Nani. Esto es carnavalmazateco.com Y bueno, yo estoy contenta, emocionada, feliz de poder vivir el Carnaval de Mazatenango después de dos años de que no tuvimos fiesta en Mazate. Regresamos a las pantallas, regresamos a las redes sociales y Tania López está lista para llevarles a ustedes también lo mejor de este Carnaval de Mazate 2023. Y bueno, ahora bien quiero presentarles un resumen de lo que se vive en Mazatenango desde las actividades de preferia hasta los desfiles y sobre todo los conciertos mucha buena música para vivirla a lo grande con la familia o los amigos así que los invito para que me acompañen a ver un resumen de cómo se vive el Carnaval en Mazate. Y esta es la música, esta es la música, este es el Carnaval más famoso de Guatemala y desde todo el día es el Carnaval de Mazatelán. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!